Domingo 22 del tiempo ordinario del evangelio de marcos 7 1 8 14 15 21 23 en aquel tiempo se reunieron junto a jesús los fariseos y algunos escribas venidos de jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras es decir sin lavarse las manos pues los fariseos como los demás judíos no comen sin lavarse antes las manos restregando bien aferrándose a la tradición de sus mayores y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos jarras y ollas y los fariseos y los escribas le preguntaron por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras él les contestó bien profetizóis a ellas de vosotros hipócritas como está escrito este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí el culto que me dan está vacío porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos dejáis a un lado el mandamiento de dios para aferraros a la tradición de los hombres llamó jesús de nuevo a la gente y les dijo escuchad y entended todos nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos las fornicaciones robos homicidios adulterios codicias malicias fraudes desenfreno envidia difamación orgullo frivolidad todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos jesús viene una vez más a romper esquemas de prácticas religiosas que no llevaban ni a dios ni llegaban al corazón del hombre se adentra en conceptos religiosos que vienen de observancia estricta de la ley de los ritos exteriores de las cosas puras o impuras o sea sagradas o profanas y concluye su exposición condenando el automatismo de la aplicación de la ley es decir rechaza ideas que mantenían los fariseos y sacerdotes como no basta que una casa un lugar o una persona haya sido consagrado a dios para que se hagan automáticamente sagrados o intocables la única santificación posible viene después cuando el hombre libre y conscientemente asume una conducta conforme a la voluntad de dios dicho de otra manera no hay nada sagrado o profano puro o impuro en sí lo sagrado o lo puro lo profano y secular vienen al hombre a través del diálogo o de la distancia entre dios y el hombre por eso concluye el señor con una enumeración de maldades pecados que son fruto del corazón del hombre cuando decide olvidar a dios o cuando se aleja por el camino de la autosuficiencia dice jesús que lo que hace impuro al hombre son los pensamientos perversos las fornicaciones robos homicidios adulterios codicias malicias fraudes desenfreno envidia difamación orgullo frivolidad esto me recuerda cuando era pequeño oía a los mayores hablar sobre la confesión y decían yo de que tengo que confesarme ni robo ni mato a nadie cuánto nos falta escuchar más a jesús estoy seguro que nadie se cree perfecto pero bueno casi casi pues si esa tentación llega a ti te aconsejo oigas de nuevo a jesús enumerando lo que hace impuro al hombre superamos esa lista o encontramos frenos y tintes que van ensuciando nuestro corazón que hoy el señor te bendiga que hoy el señor te bendiga